El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por largos días. Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles, mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Los haceré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Me acerco ante ti con gran reverencia, y con todo el agradecimiento que hay en mi corazón, Señor. Reconociendo la grandeza de tu ser, y de tu amor que no tiene fin. En esta hora, Padre mío, quiero darte gracias de todo corazón. Por ser mi refugio y mi fortaleza, como dice tu poderoso Salmo 91, Señor. Y que en los momentos de tempestad y de tribulación, yo encuentro la paz bajo el resguardo de tus alas poderosas y llenas de protección. Tu amor paternal, me envuelve como en un manto precioso, proporcionándome la paz, el refugio, y la seguridad que necesito, Señor, en medio de las adversidades de cada una de las etapas durante mi vida, Señor. En este mismo acto de gratitud, yo quiero reconocer que tú eres mi seguridad en tiempos difíciles, en tiempos de peligro, y que eres también mi fortaleza en esos momentos de debilidad. Eres la roca firme sobre la cual puedo apoyarme en esos momentos en donde ya no puedo más. Gracias, Padre hermoso, por ser mi amparo en todo momento y por manifestar tu amor eterno en cada aspecto de mi existencia y de mi vivir. Que mi corazón siga buscando ese refugio hermoso que solamente encuentro en ti, oh Señor, reconociendo que tu majestuosidad y tu amor eterno son mi ancla y mi fundamento, Señor. En esta preciosa oración, quiero expresar mi profundo agradecimiento por tanta fidelidad que tú me has dado cada día de mi vida y sobre todo por esa gracia tan hermosa y llena de bendición que no la he merecido, pero que gracias a tu infinita misericordia es de que puedo hacerlo cada día, Señor. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y mis acciones reflejen la gratitud que siento hacia ti, oh Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Quiero darte gracias, Padre eterno, porque en el Salmo 23 tú proclamas que eres mi pastor y que nada, absolutamente nada, me va a faltar. Agradezco, Dios lleno de misericordia, por la certeza reconfortante de que cuidas de mi corazón, de mi amor y que tú eres el que me da la diligencia y la sabiduría para resolver cada situación que tenga que enfrentar en este hermoso día. En este hermoso reconocimiento, mi corazón se llena de gratitud al reconocer que si estoy aquí el día de hoy, si camino, si veo y si escucho es gracias a tu infinita misericordia, Señor. Porque tú eres el que me da la gran bendición de poder respirar y de poder andar caminando por todas y cada una de las ciudades, por cada uno de los pueblos, por cada una, Señor amado, de mis destinos que tú me das en mi día a día, Padre amado. Agradezco de todo corazón por esas aguas tranquilas de tu guía constante, Padre amado. En tus manos sabias y amorosas, yo encuentro la paz y la tranquilidad y sobre todo el consuelo que mi alma tanto anhela, Señor. Tú eres la fuente de vida que calma mi sed espiritual y que me guía por sendas de rectitud. En medio de las aguas dificultosas, tú siempre me permites encontrar la paz y la tranquilidad para poder saber de qué manera actuar en esos momentos difíciles, Padre mío. Que mi gratitud, oh Señor mío, se manifieste en una vida que refleje tu amor. Que siga tus caminos y que cada paso que yo dé esté impregnado y lleno de muchos agradecimientos porque tú eres mi pastor, tú eres mi proveedor y tú eres mi guía en todas y cada una de las áreas de mi vida, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te ofrezco esta humilde oración llena de gratitud, Señor, porque créeme, Padre mío, que sin ti yo no soy nada. Gracias, quiero darte por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos, por la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, por la vida de nuestros nietos, porque tú sabes, Padre amado, que ese es el tesoro más lindo, más hermoso y sobre todo el más valioso que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Danos la sabiduría y la certeza para poderlos educar y para poderlos guiar por el camino correcto que tú has mandado a que lo hagamos. Todo esto, Padre mío, te lo agradezco de todo corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Hermano mío, antes que nada, no se te olvide dejarme tus peticiones en la barra de los comentarios para poder orar por tus necesidades. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal, activa también la campanita de las notificaciones para que tú seas uno de los primeros en recibir nuestras oraciones. Y si aún no lo haces, por favor, ayúdanos a compartir esta bonita oración con aquella persona que tú sabes que le puede ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias.